En medio de las voces críticas y de alarma que recibió Ollantumala por parte del Poder Judicial, el candidato presidencial de Gana Perú afirmó que en un eventual quinquenio suyo crearía un órgano independiente para controlar a los jueces, tal como le indica su plan de gobierno. El candidato nacionalista no solo ratificó su polémico planteamiento, sino que aseguró que el mismo presidente de la Corte Suprema, César San Martín, lo respalda. Y así es, San Martín quedó convencido con la propuesta de Ollantumala. Sin embargo, Humala no precisó que pasaran con la Oficina de Control de la Magistratura, OVMA, que cumple funciones de fiscalización judicial. Ante esta propuesta, el presidente de la Corte Superior de Lima, Sergio Salas Villalobos, indicó que lo que proponen ha fracasado en países como Argentina, Brasil y México.